Hey, 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 what's up? It's your boy Mike once again, aquí en un episodio más para Lo Mejor TV Podcast. Señores, esto no se sabe dónde vaya a parar, como dijo Boulin cuando estábamos en la pandemia. Eso se pegó porque, oye, éramos dos años trancados. Pero en cuanto a las redes sociales, en cuanto a los creadores de contenido, creadores digital, aquellas personas que tienen plataformas, que están creando contenido para YouTube, lo máximo de lo máximo, yo he visto que rompen celulares, yo he visto que pelean, discuten, se insultan, yo he visto de todo. Pero hasta que no vi, Calvajar era que se llamaba, o Gualey, Calvajar, que un viejito influencer que era limpia bota y él dice muchas cosas o cosas, lo subieron en las redes sociales y el hombre se fue viral. Sucede que después hubiera un problema, porque donde las personas creen que alguien se está haciendo rico porque está saliendo mucho en Instagram, vienen los problemas familiares, vienen los problemas de que me lo están engañando y por ahí María se va. Luego, supuestamente, lo tomó otra persona y yo veo que a Gualey, Gualey, no sé cuál era el nombre, yo sé que le decían Gualey porque era del barrio Gualey en Santo Domingo. Oye, salió en un videíto en pañales de esos dipen que usan los viejitos hablando de las frases que él decía, pero se veía como que no era orgánico, no era natural, como que estaban tratando de hacer sonido con una persona y como que no lució. Y después yo vi que volvieron y lo entrevistaron, que era como el inversionista y como que eso no se dio. Pero nunca había visto el tratar de buscar sonido con un hombre mostrando que anda con pampers o pañales puestos. Hasta anoche, señores. Anoche me llega una notificación de mis amigos de Adonis TV Show. Yo me pongo a ver porque siempre uno necesita reírse un poco. Y veo que Mamola está dado al pecado con Cristian Casablanca diciendo que Cristian Casablanca lo tumbó con 40 mil pesos, que supuestamente esos 40 mil pesos era para que él fuera y le diera contenido allá en la plataforma, porque Cristian Casablanca con su loquera, cuando él sube un video con estas plataformas, oye, se va a virar. Y entonces ellos lo saben. Lo vi en Luis Nicol Porán diciendo que Jen Quesada era un maco penpén. Lo vi en Sin Filtro Radio Show también haciendo una de sus payasadas. Y fue a Adonis TV Show fue dos o tres veces. Entonces Mamola le está diciendo, mira, que tú, que te dije para que viniera un par de veces al mes, y tú me dijiste 40 mil pesos, y cuando yo venía en camino, me llama para preguntarme que si yo lo tenía, llamo a Adonis para que dé un trajetazo, y llegaste primero que yo, como él habla así, llegaste primero que yo. Pero mira, después que te estoy diciendo, oye, pero tú no has vuelto, me dice a mí que si yo estoy borracho. Y yo dije, ¿qué será lo que pasó? Y que Cristian Casablanca le dijo, ¿y de qué 40 mil pesos que tú me estás hablando a mí, señor? Pero es borracho que tú estás. Y le dice, mira, Cristian Casablanca, yo tengo un bate en mi casa. Con el nombre de Jenny Berenice, Jenny Berenice es la fiscal de aquí, de la República Dominicana. Oye, y está bien mientras tanto, porque se está desahogando. Y yo pensando, y tú, oye, ladrón, ¿cómo que dice la mujer esa cuando dijo del nieto? A eso mismo, él roba, él roba, pero no roba motores. A ti no se sabe qué es lo que se te va a decir, que tú robas, pero que no robas. O sea, por ahí se fue y estaba desahogándose. Pero después recurre a aquella táctica que usaron con el viejo Gualey. Oye, dice, mira, mira como yo tuve que venir para acá. Y yo veo que se empieza a desabrochar la correa. Y digo yo, ¿y qué será? Oye, y se bajó un poquito así. Para mostrar que estaba con unos dipen puertos. Un pamper de adulto. Y digo, oye, a lo que ha tenido que recurrir, mamola, para crear contenido y conseguir views. Yo dije, no, 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 pero ya esto se salió de lo que es rompedera de celular, de lo que es discusión, de lo que es darle con zapatos. Yo veía que a veces mía le daba como galletitas. O sea, oye, recurrir a eso. Porque ningún hombre que esté en esas condiciones va ahí desde Santiago, que según me enteré, mamola vive cerca de la pizzería. Dos o diario o dos o tres veces a la semana para Santo Domingo, un viaje de una hora y media. Dependiendo a qué hora, porque también el tráfico de Santo Domingo, después que uno pase el kilómetro nueve, dura más en Santo Domingo para llegar a tu destino que lo que dura en la autopista para llegar desde Santiago a Santo Domingo. Yo dije, no, esto tiene que ser sonido. ¿Y cómo es posible que mamola se va a bajar un pedazo de la bragueta del pantalón para enseñar que él tenía un pamper puesto? Un dipen de eso, de adulto. Yo recuerdo que lo usaba a mi suegra allá en su etapa final antes de irse con el señor. Yo dije, no, pero esto está bien. Cualquiera lo puede usar. Una persona que sufra de la vejiga, que tenga un problema con la próstata, o sea, lo puede usar, pero entonces decir al aire, mira, yo tengo una churria. Oigan, para los que no son dominicanos, no son de aquí. Eso es como decir que tengo en una forma despectiva una diarrea. Yo dije, no, pero no digo una cosa así, porque a nadie le va a dar una diarrea y se va a poner un pamper y va a ir desde Santiago a Santo Domingo con un pamper puesto, porque eso no es un asunto de que, ah, eso le luce a un bebé. Y aún con un bebé, uno dice, oye, pero ven acá, doña, cambia ese niño. Y usted se imagina un hombre de la edad de mamora que ande, de que haya hecho su necesidad encima. Entonces, los otros que están en el programa, a partir de que le enseñan eso, dice, sí, porque uno ha tenido que estar aguantando ese bajo que tú tienes aquí inundado, esta cabina. Y yo dije, no, no, eso es mentira, porque si hubiera sido verdad desde un principio, hubieran dicho, pero fue, ¿y qué va a joder? Ay, me recuerda de un cuento que hicieron, de un tigre, que cada vez que hacían un junte, nunca ponían nada en el barrio. Y los tigres, oye, hicieron unos riquis. Y le pusieron, le pusieron vaina de perro. Y dije, le dieron toma, para que no pida más. Y el tigre hace, dije, y le dio una burlilla. Y dice, dije, oye, huele a perro aquí. Y se pira los zapatos. Y dice, y no fui yo. Ay, Dios mío. Ay, mamola. Yo te quiero, mira, y gozo contigo, pero mierda, mi hermano. Usted va a dejarse el cipe y echar para un lado la parte de la bragueta. Dice, para que la gente vea que usted tiene unos pamper puestos. Ese recurso está, mira, extremo. A lo máximo, yo sé que a ti no te importa cómo buscas los views, porque te ponen el chivito, te ponen un perro a ladrar y te hacen bulla para verte a ti reaccionando. Y eso es lo que da gracia de ti, cómo tú reaccionas. Pero yo dije, no, pero no, 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 no. Yo tengo que, o sea, mi comentario, yo no lo voy a hacer ahí. Yo lo voy a hacer aquí, en lo mejor TV Podcast. Porque imagínate, qué beneficio le saco yo. A escribir, si eso tal vez, tal vez Adonis le ponga un corazoncito, porque ni le responde a la gente. Oye, hablando de responder, déjame yo mandar un saludito. Me mandaron un comentario desde Holanda. Sí, señor, en Europa. Yo dije, pero qué chulería. Déjame yo ver el nombre para saludar. Tenemos aquí, primeramente, Alfredo Acosta, un abogado allá en Venezuela. Le dije que yo tengo muchos primos venezolanos. Tengo dos primas hermanas que emigraron para Venezuela. Y allá hicieron familia y tengo muchísimos primos segundos que nacieron en Venezuela. Hoy en día viven en Nueva York por la situación que hay en Venezuela. Pero tengo mucha familia venezolana que veo que cuando suben un pozo o algo así, su amor, aunque ellos tengan raíces dominicanas, es por Venezuela. Así que, ya usted sabe, gracias por el cariño, Alfredo. A Florinda Wernet, me manda un saludo desde Holanda. Y manda la bendición de Dios. Dios te bendiga. Gracias por el apoyo. Y quiero mandarle ese saludito porque me he dado cuenta que a la gente le gusta que uno lo mencione porque ellos son parte de la comunidad de Lo Mejor TV Podcast. Quise hacer este comentario porque por aquí es que nos los gozamos. Miren el videíto, simplemente para que no se quede simplemente en yo decirlo, sino que usted también lo vea al viejo Mamola. Nosotros que somos fans de... Mira cómo vine yo, ve. Para que tú veas que... ¿Qué es lo que va a hacer? Mira, enfermo, mira, ve. Yo estoy enfermo, mira. ¿A usted se le cayó eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí se ve esta vaina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, póngamelo aquí, venga. Este va acá, venga. Este aquí. Este aquí, venga. Yo tengo churia, Cristian, vine aquí. Ya vivió. Y aquí va de cruz y mirando. En pan, Cristian, ven aquí. Ay, mamola. Yo sabía. Pero no es para tanto, no es para tanto. Dele en tiempo. A ti te quiere, mamola. Y el programa tiene sus fans. No te preocupes. A veces el mismo YouTube que esconde, no le llegan las notificaciones. A las personas, mire, todos mis familiares están suscritos a Lo Mejor TV Podcast. mis hijos, mis hermanas mi hermano o sea en siendo gente de confianza yo le digo oye apóyame y yo le he agarrado el celular y veo en la notificación y notaba un video de lo que uno sube a diario, interdiario a veces youtube no hace lo que tiene que hacer, no se lo presenta a la gente y uno aquí matándose y que activen la campanita de notificación, yo no le digo eso a nadie, yo le digo oye suscríbase comente, dele like y comparta eso ayuda a largo ritmo a que se difunda el video nuestro, así que se lo pido ya para cerrar y terminar este comentario, si no se ha suscrito, está viendo este canal por primera vez, suscríbase comente, dele like y comparta para que el algoritmo siga recomendando nuestros videos y el canal siga escalando en la esfera del algoritmo me despido como siempre diciéndole que yo soy Mike Santos desde Santiago República Dominicana para el mundo en paz y y y y y y